y a todos los productores independientes de Televisión Positiva de Argentina y para el mundo ya saben, manden su mail para tener su programa y sean partícipes de lo que es nuestra Televisión Positiva así que, bueno, los esperamos y como lo prometimos, también tenemos una grata visita Santiago Jerez, nativo de la ciudad de Tres Arroyos, arquero, buena estatura, una pinta bárbara así que, bienvenido Santiago y un gusto de tenerte en Ilusión de Primera, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy conforme con lo que estoy viviendo y agradecido de estar acá al lado de usted Bueno, ¿este es tu primer reportaje en tu vida? No, ya tuviste Estuve reportaje en cancha, pero no se compara No, en Televisión nunca estuve así Bueno, así que mirá que tuvimos varios que después fueron jugadores internacionales que pasaron por lo mismo que vos así que cuando llegues a Primera te vamos a llamar y nos vas a dar una nota en exclusiva, ¿está bien? Solo sabes Cuando estés en la Televisión Argentina ¿Está? Mirá que traemos suerte, como dice mi amigo Cachito Raimundo Traemos suerte y quién te dice, ¿no? Con esas ilusiones arrancaste de Tres Arroyos Arranqué de Tres Arroyos, sí ¿Y cuál es la ilusión de Primera que tiene un pibe que vive en Tres Arroyos? ¿Cómo era el fútbol de Tres Arroyos y qué te imaginabas del fútbol en Buenos Aires? Y el fútbol en Tres Arroyos es muy distinto Se juega en Liga, no se juega en AFA Y uno viene con el sueño de siempre de llegar a Primera, ¿no? A veces se hace más difícil, a veces más fácil Nada más que yo estoy a 500 kilómetros de mi familia Y muchos fines de semana pienso Y digo, qué lindo sería estar con ellos O seguir viviendo un tiempo más con ellos Pero uno por el fútbol Que es lo que me apasiona Quiere estar acá y hace lo posible por aguantar y llegar a Primera Si bien Dios está en todas partes Atiende en Buenos Aires, dice Es la verdad Lamentablemente a veces es así Pero bueno, sabemos que tu llegada al fútbol fue en Tres Arroyos Que debutaste muy jovencito Con 13 años jugaste en la Primera División ¿13 años? 13 años, casi 14 Tuve que entrar en partidos muy difíciles A ver, contanos el tema ese de tu debut Con muchachos grandes, obviamente Sí, no, fue un partido ¿Qué club? A ver, ¿cómo era el club? En Boca de Desarrollo será Un club que juega en Liga Era un equipo allá, los mejorcitos Que no hay tanto nivel futbolístico Pero tiene sus jugadores Y me tocó empezar a entrenar con ellos Que era muy distinto a entrenar con inferiores No había gimnasio, pero si bien Si bien no había Los que pensábamos en algún día ser profesional Lo hacíamos El entrenamiento era más intensivo El entrenamiento en Primera Era mucho más intensivo Que en Inferiores En Inferiores Si bien teníamos muy buenos técnicos Era mucho más con pelota No era tanto correr Y después cuando llegué A entrenar con Primera Se corría Teníamos entrenamiento de Arqueros Y era muy distinto Claro Y debutás con 13, 14 años Con muchachos grandes Era complicado También va la confianza del técnico De poner un pibe de 14 años en la Primera Era muy difícil Ayer la gente confiaba mucho en mí Y soy muy responsable Creo que siempre que hago algo Trato de hacerlo de la mejor manera Y siempre siendo profesional Van muchos representantes Van muchos clubes a mirar jugadores a Tres Arroyos Sabemos que está Huracán Huracán que en su momento Pasó por el fútbol grande de Buenos Aires Competitivo Mucha gente De acuerdo llenaba la cancha De Huracán de Tres Arroyos Y de repente También tuviste la posibilidad De venirte a Buenos Aires a pruebas O fueron a verte ¿Cómo fue esa situación? Fue Boca de Buenos Aires Hacer una prueba Y me habían elegido No vine a la prueba Porque no pude Por motivos familiares Y bueno Después Me vio Un amigo Y me trajo para acá Y me trajo a Independiente ¿Qué amigo? A ver Porque Percudani Ah, José José Percudani Me trajo a Independiente Y también me trajo Ramón Burgos Y tuve un mes a prueba Y bueno Extrañar Estar en pensión No me conformo del todo Muy chico, ¿no? Y era muy chico Sí, tenía 14 años 14 años Estar lejos de la familia Ahora no tenés mucha O sea, mucha diferencia de edad Hoy por hoy tenés 10 16 16 años Y hacés nuevamente tu llegada Acá a Buenos Aires De la mano de José Nuevamente Claro Es un tipo que tiene Se ve que tiene mucha confianza en vos Sí, tiene mucha Es amigo, ¿no? Y eso ayuda mucho al jugador Claro Y te trae a un club de la B Que no reunía las condiciones Que vos pretendías No, uno Cuando viene Por lo menos a mi parte Vengo a ser A ser profesional Y a querer Adquirir Felicidad en el fútbol, ¿no? Siempre Vengo a estar cómodo No vengo solo por Economía O esas cosas Vengo a ser feliz Haciendo lo que me guste Y me contaste fuera de cámara Que Bueno, no estabas tan conforme Por el tema del trabajo Que le faltaba trabajo Si bien hiciste una pretemporada Te fuiste A Chapad Malal Hacía de hacer una pretemporada Pero no estaba realmente Lo que vos buscabas Y de repente Aparece la posibilidad De jugar un partido amistoso En Camioneros Sí Camioneros Un equipo que Decimos que no tiene Tanta historia Pero ¿Qué pasó? A ver, contanos ese día Bueno, llegué a A Camioneros Me parece Como contra la Primera División Y Uno cuando ve el predio Se impone, ¿no? Muy lindo club Y las instalaciones que tenía Me llegaron Me llegaron a ilusionar, ¿no? Pero, o sea Te vio el técnico De la Primera División Con 16 años Atajar contra el equipo De la Primera División Sí Que hoy por hoy Juega el Argentino B Pero tiene jugadores Como Franky Pan Tenía jugadores Fischer Tipos muy importantes Que pasaron por el fútbol argentino Y de repente Tuviste una actuación Muy, muy destacada Muy buena Sí Tuve la suerte De tener un gran partido Y Me llevó a Tener Otra ilusión Más que el Magro Ya, ¿no? Y me pareció Correcta la decisión De ir a jugar Para el inferior De camioneros O sea Tuviste que decidir vos Decidiste exclusivamente vos Viste Donde podías estar más cómodo Y arrancaste Para el lado de camioneros Y Las sensaciones Te encontrás con Carlos Amodeo Un muchacho Obviamente Todo el mundo del fútbol Saben que fue Como jugador Y como técnico Y hoy se encuentra Al mando De la institución Como Coordinador Sí, como coordinador Llegaste a una prueba Obviamente Después de que vio El técnico de primera Llegaste a una prueba Con Carlos Amodeo Sí, llegué a una prueba Y Ahí nomás A los 3-4 días Me dijeron Que podía estar en el club Si quería Obviamente Hacé la propuesta Porque Veía que los chicos Tenían su Su linda ropita Había mucho orden Y Para el jugador de fútbol Cuando hay orden Y Hay elementos para entrenar Ayuda mucho Al sacrificio del jugador Y obviamente Que hay muy buenos profesionales Sí Hay muchos jugadores En primera división Que son muy profesionales Y Tienen mucho orden En el equipo Y contanos Te levantás muy tempranito Para ir a entrenar Porque Queda Una distancia Sí ¿Cómo es tu mañana? Por ejemplo Y mi mañana Es siempre acostarme Digamos Arranca El término de entrenar Duermo una siesta Y después Siempre acostarme Tipo 9 Para El otro día Estar a las 5 arriba Y ir a entrenar ¿De las 5 de la mañana? Arranco a las 5 de la mañana Tengo 2 horas de viaje ¿Te tomás el colectivo? Voy Voy O sea ¿No tenés un BMW Que te lleva No No Tomás dos colectivos Tenés casi dos horas de viaje Y tengo mucho viaje Y tengo mucho viaje hasta allá Y uno llega cansado ¿No? De viajar De estar entre la gente En el colectivo Y eso también te ayuda Cuando estás allá Dar un poquito más Por el sacrificio que haces ¿No? Por el sacrificio que hace la familia Yo estaba acostumbrado Que mi familia Me ayuda mucho Está Está muy pendiente de mí Y la verdad Que cada vez Que estoy en el club O estoy en una cancha Con una pelota Soy muy feliz De mí Y de mi familia ¿No? De lo que puedo ser hoy Ahí te estamos viendo Entrenar Estamos viendo Lo que es el predio De camioneros Realmente O sea Te convocamos hoy A ilusiones de primera Porque tenemos Muchas ilusiones en vos Sabemos que sos Un gran arquero Pero fundamentalmente Un pibe Que tiene la cabeza bien puesta Que eso es lo principal En la vida El tema del estudio También lo tuviste que relegar Por este año Pero que me estabas diciendo Fuera de cámara ¿Cómo es el tema del colegio? A ver Y el colegio No puedo ir Porque llego acá A las 2 de la tarde Después de entrenar Y uno pone Todas las fichas En ser futbolista ¿No? Y ser profesional Debe ser muy lindo Vivir del fútbol Y es la ilusión que tengo Tal vez Siempre digo Que el colegio Hay que hacerlo Y lo voy a seguir El año que viene Voy a arrancar Como siempre Bueno Está muy bien eso También porque La carrera de futbolista Es muy cortita Y sabemos que Lo esencial Es La escuela Es fundamental En la vida De un ser humano Es la inteligencia De todas las personas ¿No? Claro Uno cuando tiene estudio Puede estar a la par De cualquiera Exactamente Así que Bueno Para ir cerrando Te agradecemos Santiago Esta visita Esta charla Que tenemos La familia A 500 kilómetros Los amigos Vos sabemos Como Decís que postergás Un montón de cosas Por esto Que no es un sacrificio Para el fútbol Es muy lindo Te vemos en el día a día Muy feliz Te vemos que Te levantás muy feliz Y te acostás muy feliz Que haces lo que te gusta Y bueno Y apostando Ahí tenés las cámaras Para tus amigos De allá de Tres Arroyos Para tu familia Para tus técnicos Tus compañeros De Boca De esos equipos Que pasaron Por tu vida Si bien tenés todavía Una vida muy cortita Como jugador Te deseamos lo mejor Y bueno Y ahí tenés Para saludar Bueno A todos los jugadores Que han jugado conmigo Creo que fue Muy lindo Haber compartido cancha Con ustedes A los técnicos Muy agradecido De haberme formado Y principalmente A mi familia Que es la que me apoya Día a día ¿No? Un saludo a mi hermano A los chicos del colegio Que fueron mis compañeros Y bueno Muy agradecido De todos los que me apoyan Bueno Santiago, gracias Te vemos un poquito emocionado Con esto De recordar Tu Tres Arroyos Querido Así que Te deseamos lo mejor Vamos a estar pendientes De vos siempre Vamos a ir a mirar Los partidos Cuando te toque Sabemos que también Estás incursionando Ya en Primera División Fuiste citado Con la segunda Tercer fecha de Inferiores Ya fuiste citado Para entrenar Con el primer Equipo Claro, sí, sí Es Maldone Te citó ya Mirá que es un técnico Te digo Porque lo conozco Es un amigo Y te citó ya Para estar en el plantel Y eso no es No es para cualquiera Así que Estás en Primera Sí Me van a poner En la Liga de Luján Estamos Estoy muy contento Y recién se está formando ¿No? Está bueno Que lo tengan en cuenta Y que miren los jugadores De Inferiores Más que nada Bueno Bueno Santi Gracias por este momento Nos estamos viendo Y bueno Gracias por todo Gracias a vos Y un saludo Seguimos en Ilusiones de Primera De ahí No nos movemos ¡Gracias!